Música 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 Amiguitos como están este un nuevo video Aqui con los amiguitos Wuuuu Hola y muy buenos días Buenos días Hola Hola Me llamo Vita Oigan Chicos, chicos, chicos El soldado ¿Quién va a decir que teníamos que hacer base? Porque va a venir Bebemora.exe ¿Qué? ¿En serio? Yo pensé que estábamos aquí en esta base para tomar el té Claro, si yo me traje el té Yo también Mira, yo me traje el té ¡Qué buen poquito! Tome, chicos Ya está Oye, ¿quieres un set completo? ¿De qué? ¡Oye, Vita, pero una pregunta ¿Cómo es que tú tienes esto en tu inventario? Porque te he jugado con la muñeca Siempre he traído con mi té de emergencia Estaba jugando las muñecas Claro, porque tener un té es jugar a las muñecas Claro ¿Cómo se iba a tomar el té? Vita, ¿quieres ser mi mejor amiga? ¿Amiga? Es el otro que he escuchado No solo frío y soñado Sino que es súper mejor ¡Mamiga! 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 Tenemos que ser la base De así como Milo ¡La bate! ¡La base! ¡La base! ¡Deje la base! Acá tengo el bate, mira Antes que venga el monstruo y la conexión Y se te caiga ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Entendido fuerte y claro! Ya, entonces tenemos que empezar, chicos Están todos en creativo ¿De qué era esto? ¡De Milo, de Milo, de Milo! ¡Pero Milo! ¡Empiezo a maquilar! ¿Ya podemos empezar o qué? Se ha cerrado la mesa Yo voy a empezar a maquilar ¡Mamquilar! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Mamquilar! Una buena base que no puede entrar ¿Qué haces, Vita? Pongo para que no lo saliera Y romper todo ¡Este cofre es para quién? ¡Es para las armadoras! ¡Al final! ¡Al final! ¡Al final! ¡No! ¡Pero si tenemos! ¡No! ¡Lo permitimos en creativo, compadre! ¡Si tenemos creativo! ¡Para que queremos! ¡Para que lo tengan todo listo! ¡Para que lo tengan todo listo! ¡Para veros! ¡Pero por qué no! ¡Pero por qué no ponesle con el hacha! ¡Ah! ¡Oh, es verdad! ¡Es culpa de Timó! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo qué hice! ¡No he pensado, compañero! ¡Yo soy Sub! ¡Hola! ¡Y por qué no! ¡Es verdad! ¡Oye, Milo, Milo! ¿Por qué no haces la maravillera pasada que pusiste aquí de agua? O de lava, creo que pusiste ¡Ah! ¡¿Pero sea eso?! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero que ya se me mola! ¡Bueno! ¡A ver eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Es la moneda! Yo diría que hay que ponerlo de rosado con órbita ¡Yo digo que te calles! ¡Oh! ¡Me callas ahora! Pero antes no querías escucharme ¡Oh! ¡A ver! ¿Qué pasó aquí? Espérense ¿Qué pasó? ¡¿Qué está haciendo?! ¿Alguien me puede... ¿Qué es esto de un techo tan bajo? ¡Esta muralla tan grande está muy... Como que muy pequeña la muralla, ¿verdad? ¡Está... ¡Está muy cutre! ¡Miren! ¡Quieren estar haciendo el... ¡Este es la cosa! ¡Paren de poner el techo con todos! ¡Ya! ¿Y qué hagan chicos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo chicos? ¡Están deformando todo! ¡No sé por mí es Timo! ¡No estoy diciendo nada! ¡Es culpa de Timo! ¡Sí! ¡Timo es! ¡Timo! ¡No! ¡Es siempre el culpa de Timo! ¡Mira! ¡Haz esto! ¡Ponga el piso! ¡Ponga el piso de este color! ¡Ahí está! ¡Ponga el piso de este color! ¡Todo es culpa de Timo! ¡Todo es culpa de Timo! ¡Claro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mira la deco que me estoy marcando chaval! ¡La deco! ¡Vamos! ¡¿Cómo vas a hacer la deco? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Pero chicos! ¡Hagan la base a ustedes! ¡Yo decoro! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vas a quedar paseando por todos lados! ¡¿QUÉ?! ¡Hola! ¡Es verdad! ¡Mora! ¡Ya ha marcado los puntitos, bebé Timo! ¡Es que no hay nada! ¡Es que no hay nada! ¡Mira Mora! ¡Mira Mora! ¡Mira Mora mí! ¡Mira lo que dice Mora! ¡Todo alrededor! ¡Mora! ¡Se quedó adentro! ¡Mora! ¡Mora! ¡Estás bien! ¡Mora! ¡Mora! ¿Pero esto qué tiene que ver con bebé Milo? ¡Digo yo! ¡Yo por favor! ¡Hay que hacer los ojos! ¡Hay que hacer los ojos! ¿No era base de bebé Milo? ¡Es base de bebé Milo! ¡Claro! ¡Por eso es tan fea! ¡Ah! ¿Y qué tiene bebé Milo? ¿Qué tiene bebé Milo? ¿Qué va a hacer? ¡Nada! ¡La pared! ¡La pared! ¡La pared! ¿Qué haces Timo? ¿Qué haces? ¡Estoy haciendo la cara de Milo! ¡Ah! 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 ¡Es aquí! ¡La pared! ¡Oye! ¡Pero! ¡Yo estoy haciendo! ¡Genial! ¡Mirame! ¡¿Qué? ¡Mírame! ¡Vale! ¿Qué pasa? ¡Nada! Es que quería copiarme tu cara! ¡Oh! Vale bro! Es demasiado linda mi cara para copiarse! ¿Por qué estás haciendo? No me digas que estos son los ojos! ¡Los ojos son excelentes! ¡Tontos! ¡Mierda la cara! ¡Mierda! ¡Ay no! ¡¿Que?! ¡Ay no! un mes grabando junto y todavía no sabe el color de los ojos mira ahí que te he visto ¡no! ¡no! ¿qué hacen? así queda guapo ¿qué hacen? yo si fuera niña sería fuertemente enamorada ¿qué le está pasando en la cara? ya eres niña ¡ahí está! ¿qué haces mora? ¡tima! ¿qué haces tima? pero dime ¡tima deja de romperle la cara! sale ahí lo maté por tonto así bien se lo merece rompió la cara, qué tonto ahí está no sé cómo está quedando esto ¡qué asco! ¡mira lo que es esto! ¡mira de acá afuera! ¡qué asco! ¡mira lo que es esto! ¡es una de mis cejas! ¡tiene una de mis cejas! ¿qué? ¿qué es lo que tiene aquí? aquí hay un marroncito del pelo ¡qué feo! ¿dónde estás, mi hermanito? ¡no! ¡qué rica! es parecido a la realidad ¡y la base! ¿y la base? ¡no se lo pregunto yo y la base? ¡no sé! es que el monstruo el monstruo va a venir y se va a asustar de esta cara ¡no se lo pregunto! ¡no se lo pregunto! ¡esa es nuestra lije! ¡no! que está el sol deladero por aquí ¡vita! ¡es para afuera! ¡es para afuera la cara no para dentro! ¡tonto! ¡¿cómo que muera afuera?! ¡es para fuera! ¡están viendo los dientes! ¡¡Mura! ¡Mura! ¿que haces? ¡¡Mura! ¡Es para fuera! ¿Qué sentido tiene que ser? Para que se vea desde adentro Yo lo estaba haciendo también para adentro Por eso Yo creo que tiene la cara muy hacha Mira, se lo fue para el contado Se está derritiendo Qué asco ¿Por qué tenía sobre la ceja y no el pelo? Voy a hacer los brazos, los brazos Ahí está No, no, no Así no se puede Se parece a mi juego ese de hacer construcciones rápidas Pero ese juego me gustó mucho ¿Cuándo lo vas a sacar otra? Mira, mira, mira De aquí No, Timon, no ¿Cuánto tiempo falta para que venga el bicho? Falta dos minutos El bicho viene de aquí Vea, Kray se asusta, eh Mira Claro Qué feo Qué feo Esa es la idea, va, 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 mira Esa es la estrategia, mira Y este es el toque final Ahí está Se ve mejor allá adentro Si se da un cuenta por acá No, se ve mejor el piso Me parece Qué asco Qué asco Qué feo Esa risa es sin sentido Es que Es que Timon se acordó que era el cumpleaños del padre Pero para que te vives abajo también No puede ser Mejoró un poquito Sí, claro, sí Mejor ojo Espera, espera ¿Sabes qué le falta? Mira Sí, esto, mira Esto le falta, mira No, no, no Le falta esto ¿Qué? Ahí Las pestañas de mujer Ahí está Ahora eres Mila ¿Qué dices? Mila Mila ¿Qué dices? Es que como Mila Es niña Por eso Vamos a hacerlo kawaii Vamos a hacerlo kawaii Ahí Claro Y vamos a hacerlo también Con un problema ocular No Está mirando para arriba, ¿ves? Está mirando para arriba Y si lo pones aquí Mejor No ¿Qué es eso? ¿Qué? No, no está ahí No Vayan a armarse Que ya viene Vayan a armarse La alarma Vamos a armarse Vamos a armarse Corren, corren Vamos a armarse Armarse, armarse, armarse Arrápido La armadura Y el cofre Aquí, aquí El cofre, ¿dónde quedó? Acá, acá, acá Aquí, aquí Aquí, aquí Perfecto, ya estamos listos Dale Sí ¿Listos? Vamos a poner todos en caemos De cero Sí Dale Caemos de cero Caemos de cero Ya básicamente En cualquier momento Puede venir Así que Hay que prestar suma atención Baby, mora Está en creativo, Timo ¡Timo! ¡No te pones! Está en creativo Estaba preparándome ¡Espera! ¡El spam point! ¡El spam point! ¡El spam point! ¡El spam point! ¿Dónde está? Hay que ponerle un spam point ¡Listo! ¡Sí! ¡Desdeén vê kimse! ¡Moru, puro, 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 puro. ¡No! ¡Mátera, counting, puro! ¡Mátera,絵elson! ¡Mátera, terrified! ¡Mátera, cola! ¡Mátera, cola! ¡Mátera, ІITA! ¡AItra igual! ¡Na, cola! ¡Mátera, la trampa! ¡Mátera! ¡Mátera, cola! ¡ beetje, cling! ¡Tons, sensit! ¡Vamos! Vamos, vamos ¡Ahí está Mora.exe! ¡Mátela, Mora! ¡Mátela, Mora.exe! ¡Mátela! ¡Se quedó en el agua! ¡Se quedó en el agua! ¡Vamos, que sí se puede! ¡Mora! ¡Hay que sacar la tiquiría pesada! ¡Muora! ¡Moooooo! ¡Toma! ¡Mora.exe! 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 ¡Mátenla! ¡Mátela, Mátela! ¡Mátela, Mátela! ¡Mátela, Mátela! ¡Milo! ¡Viste! ¡Es punto S! ¡No soy punto S! ¡Para, Milo! ¡Es normal! ¡Mira cómo ha quedado la base! ¡Mira cómo ha quedado la base! ¡Y así es como derrotamos otra vez a otro villano más! ¡Otra vez! ¡Hasta la próxima! ¡Recuerda que sea! ¡Mira qué feo que quede! ¿Por qué tan agresivo? ¡Respira, Mora! ¡Respira! ¡Uy! ¡Más de conversación! ¡Canción��ние audaciones! ¡Anyión y grasing por el equipo! ¡Size un gran monkey y escuf risco! ¡Bueno! ¡Tealaré mucho!